¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿qué sucedió con Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del principito? El día de hoy les estoy hablando desde mi oficina, ya que yo creo que de vez en cuando voy a hacer videos desde aquí, porque se me hace más fácil y a veces mi trabajo me tiene viajando de un lado al otro o muy ocupada y no me da el tiempo para grabar en mi casa y también porque no tengo perros ladrando hasta las 4 de la mañana. Pero bueno, el día de hoy tengo aquí conmigo mis libros de El Principito, ya que hoy vamos a estar hablando del escritor de esta asombrosa obra. Antes de comenzar, no olvides darle like, compartir y suscribirte, eso me ayudaría mucho. Y sin más, hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del principito. Para hablar de esta desaparición, primero tenemos que saber quién fue Antoine de Saint-Exupéry. Fue un escritor, poeta, periodista y aviador pionero francés. Nació el 29 de junio de 1900 en la ciudad de Lyon, en Francia, en el número 8 de la Rue de Peyret, junto a la popular plaza de Vellacourt. Su padre tenía el título de visconde y como correspondía a su linaje aristocrático, se le bautizó con 5 nombres. Antoine Marie Jean Bastide Rougel, conde de Saint-Exupéry. Fue el tercero de 5 hermanos, 3 mujeres y 2 varones, que quedaron huérfanos de padre cuando él tan solo tenía 4 años de edad. Al poco tiempo, la viuda y los niños fueron acogidos por una tía, la condesa de Tricot, en el castillo familiar de Saint Maurice de Remens, a pocos kilómetros de Lyon. En este lugar, Antoine pasaría los años más felices de su vida. El castillo le daba un ambiente de cuento para el niño soñador que él era. Él recordaría con mucha nostalgia esta etapa de la infancia durante toda su vida. Él pasaría por varias escuelas y colegios, junto con su hermano François, hasta llegar al Colegio San Juan de Filsburgo, en Suiza, donde él encontraría la atmósfera perfecta para desarrollar su espíritu libre y soñador, y encontraría tiempo para dedicarse a la lectura y escribir poesía. Alrededor de los 16 años, él afirmó haber descubierto a los poetas y sentirse como uno de estos, pero lamentablemente, un acontecimiento muy doloroso marcaría su vida. Su hermano menor, François, murió a los 15 años de edad debido a una fiebre reumática. Antoine escribió sobre su hermano. Permaneció inmóvil por un instante. No gritó. Cayó tan suavemente como cae un árbol. Texto que mucho más tarde se usaría para el final de El Principito. Después de reprobar dos veces sus exámenes finales en una academia naval preparatoria, Senex Superi ingresó a la Escuela de Bellas Artes para estudiar arquitectura. Aquí, él enfrentó muchas dificultades por tener escasos recursos y vivir en una modesta habitación. A pesar de que le gustaba el dibujo, solo estudió durante 15 meses, ya que apuró los trámites de su obligatorio servicio militar. En 1921, Antoine comenzó su servicio militar como soldado de rango básico y fue enviado a NUF, cerca de Estamburgo. Mientras estaba allí, tomó clases de vuelo privadas y al año siguiente se le ofreció una transferencia del ejército francés a la Fuerza Aérea Francesa. Él desarrolló una pasión por volar, pero lamentablemente en esta etapa de su vida tuvo que dejarla, por dos razones. La primera, un accidente en 1923, donde sufre graves lesiones que lo hacen desistir de su carrera de ser piloto militar. La segunda, debido a las fuertes presiones que él recibía por parte de la familia de su prometida de aquel entonces, que querían que él consiguiera un trabajo normal. Díganme ustedes, ¿qué es un trabajo normal? Mientras vive en París, durante largos meses mientras se recupera de sus graves lesiones, él trabaja como inspector en una fábrica de ladrillos y como vendedor de camiones. Pero también durante este tiempo conoce a varios escritores y en especial a un editor llamado Jean Prevaux, que es muy importante, ya que él publica el primer escrito de Antoine, llamado Le Aviator, El Aviador, en la revista La Navidad de Argent, El Barco de Plata. Espero que mi francés sea medio decente. Je m'appelle top. Je sois sinieste. Después de romper su compromiso de matrimonio, él retornó a buscar trabajos como aviador. En 1926 consigue una plaza en las líneas aéreas, donde se convierte en uno de los pioneros del vuelo postal internacional, en los días en los que los aviones tenían pocos instrumentos. Trabajó para Aeropostal. Luego también se convirtió en el gerente de escala de la aerolínea para el aerodromo Encape Yubi, en la zona española del sur de Marruecos, en el desierto de Sahara. Sus deberes incluían negociar la liberación segura de aviadores derribados, tomados como rehenes por las tribus arianas. Una tarea peligrosa que le valió su primera legión de honor del gobierno francés. En 1929, Antoine fue transferido a Argentina, donde fue nombrado director de la aerolínea Aeropostal Argentina. Vivió en Buenos Aires, en la Galería Guinness. En este tiempo, él inspeccionó nuevas rutas en América del Sur, negoció acuerdos y ocasionalmente voló aviones con correo y también participó en búsquedas de aviones caídos. Este mismo año, él publicó su primer libro, Corrier del Sur, Correo del Sur. En 1931, publicó su segunda obra, Boldenut, Vuelo nocturno. Esta estableció a Antoine como una estrella en el ascenso del mundo literario. Fue la primera de sus principales obras en obtener una gran aceptación y ganó el premio Fémina. La novela reflejaba sus experiencias como piloto de correo y director de aerolínea en Argentina. Antoine se casó con Consuelo Sunsin, una escritora y artista salvadoreña. Él la describía como un espíritu bohemio y con una lengua de víbora. Tuvieron una relación muy compleja. Antoine viajaba mucho y Consuelo estaba segura de que él mantenía amantes. La salvadoreña hace un amargo recuento de los 13 años de matrimonio con Antoine en el escrito The Tale of the Rose, La Memoria de la Rosa. Este escrito fue sellado en un baúl en su casa. Dos décadas después de la muerte de Consuelo, en 1979, el manuscrito salió a la luz. A partir de esta confesión, muchos críticos creen que el principito es una alegoría de la vida de Antoine, de sus incertidumbres y de su búsqueda de paz interior. A su vez, creen que hace alusión a su terrible y compleja relación que tenía con Consuelo, quien inspiró el personaje de La Rosa en el principito. Volviendo a Antoine, ese mismo año de 1931, cuando se casa con Consuelo, él pierde su trabajo debido a problemas financieros con la aerolínea aeropostal. Regresa a Europa y comienza a trabajar como piloto de pruebas, pero lamentablemente sufre un accidente que casi lo mata. Pero él no se rendiría con su sueño de ser aviador, lograr entrar al servicio de propaganda de la recién creada Air France. Pero se desata la Segunda Guerra Mundial y es trasladado a la ciudad de Toulouse. Y él quería participar activamente en la guerra como piloto, pero lamentablemente tenía 39 años y una lesión muy fuerte en el hombro, por lo cual no le es permitido. Él mueve todas sus influencias y es enviado a un grupo de reconocimiento en la región de Champagne. Pero en 1940, Francia acepta la derrota y Antoine, muy triste e indignado, se va a Estados Unidos a refugiarse. Y es durante este tiempo en Nueva York que él escribe su obra más famosa, El Principito. También vivió en Quebec, en Canadá, durante la primavera de 1942, donde conoció a un niño precoz de 8 años con cabello rubio y rizado, Thomas, hijo del filósofo Charles D. Connick, con quien residía Antoine. Se dice que Antoine se inspiró en este niño para su tan famoso personaje de El Principito. En abril de 1943, después de sus 27 meses en América del Norte, Antoine regresó al cielo para colaborar en la guerra. Pero algo muy peculiar que sucedió fue que el régimen de Alemania promovió a Antoine como uno de sus miembros, lo que sorprendió mucho al autor. Posteriormente, el general francés Charles de Gallud dio a entender públicamente que Antoine estaba apoyando a Alemania. Deprimido por esto, comenzó a beber mucho. Y tanto su salud física como mental comenzaron a deteriorarse. Se dijo que Antoine sufría de una depresión de manera intermitente y se discutió sobre si él estaba preparado para volver a volar. Hasta aquí un pequeño resumen sobre la vida de Antoine. Ahora vamos a los hechos de su desaparición. En la primavera de 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Antoine fue asignado a una importante misión en Cerdeña y Corcega. En una unidad que se encargaría de realizar el reconocimiento fotográfico de posiciones alemanas que se encontraban en Provenza, al sur de Francia. Poco antes de las 9 de la mañana, el 31 de julio de 1944, Antoine despegó su avión, un Lightning P-38, en lo que correspondería a un vuelo de 6 horas, del cual no regresaría jamás. Los radares de la estación americana Colgate, en Corcega, pudieron seguirlo hasta que cruzó la costa francesa en dirección a Yeres, desviándose de la ruta prevista. Posiblemente para completar una misión de reconocimiento fotográfico anterior sobre Marsella, que tuvo que abandonar tras incendiarse el motor derecho de su avión. Su rastro fue detectado después por los radares alemanes de los alrededores de Lyon, que alertaron de la presencia de un aparato no identificado que volaba a gran altura, aunque haciendo altibajos. Ahora se ha podido confirmar que él se desvió de la ruta prevista para sobrevolar el castillo de San Maurice de Remens, el escenario en el que pasó su infancia. Y se cree que él tomó unas últimas fotografías de el lugar. Después se dirigió hacia el sur y a la altura de Daugingang, los radares alemanes lo perdieron de su alcance. El último registro que se tiene del avión de Antoine es a la 1 y 30. La noticia de su desaparición recorrió el mundo literario y todos los titulares internacionales. ¿Qué sucedió con Antoine? Existen dos teorías sobre lo que sucedió. Una de estas confirma casi un 50% de lo que en verdad pudo haber sucedido. Pero hay un pequeño detalle por el cual su desaparición sigue siendo un misterio, que lo voy a decir más adelante. Una primera teoría dice que Antoine cometió suicidio. Como dije anteriormente, él estaba muy afectado por las declaraciones del régimen alemán, que habían dicho que él era partidario de ellos. Un amigo de Antoine dijo que cuando lo fueron a visitar en Nueva York, lo encontraron en una habitación muy oscura, retirado y deprimido. Durante este tiempo él escribió El Principito. Y también estaba en esta relación muy compleja con Consuelo. Si nos ponemos a analizar el libro de El Principito más detenidamente, se puede ver que el autor tenía una visión muy nostálgica. De hecho, algo muy personal que a mí siempre me ha pasado cuando leo El Principito es que tengo un sentimiento de pérdida. Como si Antoine hubiera escrito sobre su depresión entre líneas. Antes de partir a su último vuelo, él dejó una nota sobre su escritorio que decía Debido a todo este contexto y al hecho de que el último lugar que visitó fue el Castillo de Lyon, donde él vivió de pequeño, se cree que Antoine tomó una última mirada de sus felices memorias y decidió terminar con su vida. Según varios pilotos alemanes que se encontraron con Antoine días antes de su desaparición, ellos afirmaron que él nunca se detuvo cuando veía que ellos eran alemanes. Él seguía volando directo hacia ellos, como si no tuviera miedo de ser disparado y morir. De hecho, varios alemanes dijeron que es como si les estuviera invitando a dispararle. ¿Quién sabe qué pasaba por la mente de Antoine? Una segunda teoría habla de una batalla o accidente aéreo. Tiempo después de su desaparición, se encontró un cuerpo con un uniforme francés al este del archipiélago de Feuul, al sur de Marsella. Este cuerpo fue enterrado en Carquerán, pero nunca fue identificado. Y al comienzo no se creyó que tuviera algo que ver con Antoine, ya que se encontró muy lejos del lugar donde se cree que él desapareció. Pero en septiembre de 1998, al este de la isla de Rour, al sur de Marsella, el pescador Jean-Claude Pianco encontró un brazalete de prata con los nombres de Antoine y su esposa Consuelo. También estaba el nombre de su editorial estadounidense, Reynal y Hitchcock. El brazalete estaba enganchado en una pieza de tela, presumiblemente de su traje de vuelo. La recuperación de la pulsera fue recibida con mucha alegría en Francia, donde Antoine era visto como un ícono nacional. Pero también hubo algunas personas que cuestionaron la veracidad de la pulsera, ya que fue encontrada muy lejos de la ruta de vuelo de Antoine. Esto quiere decir que tal vez el avión no sufrió ningún accidente y apoyaría la teoría de un suicidio. En base a la pulsera encontrada, un pescador y buzo llamado Luc Van Rael decidió investigar más a fondo este territorio. Me sorprendió mucho que pudiera estar en el área de Marsella, ya que todos los historiadores habían dicho que se había perdido a unos 200 kilómetros de allí. Pero no era imposible, especialmente en tiempos de guerra, dijo Luc Van Rael. En mayo del 2000, él regresó al lugar donde el pescador había encontrado el brazalete y descendió 60 metros más al fondo, donde encontró los restos de un avión. Estos restos parciales eran de un rayo Lockhead P-38 y él los examinó cuidadosamente, ya que las piezas eran oxidadas. Estas pertenecían al fuselaje, al motor del avión y las partes del tren de aterrizaje, todas de color amarillo rojizo, debido a los efectos del agua. A Luc Van Rael le tomó 19 meses sacar un permiso para poder examinar estos restos, ya que era ilegal hacerlo. Y solo entonces pudo determinar y encontrar el número de serie del avión y coincidía con el número de Antoine. Y después de una demora de dos años impuesta por el gobierno francés, los restos pudieron ser recuperados en octubre del 2003. El 7 de abril del 2004, Patrick Gengen, jefe del Ministerio de Cultura francés, el capitán Fédric Solano de la Fuerza Aérea Francesa, más investigadores del Departamento de Arqueología Subacuática de Francia, confirmaron que los restos eran del avión de Antoine. No se encontraron marcas ni agujeros de disparos, pero esto no descarta el hecho de que pudo haber una batalla o accidente aéreo, ya que solo se recuperó una pequeña parte del avión. En junio del 2004, los fragmentos fueron entregados al Museo de Aire y Espacio en La Boulette, París, donde se conmemora la vida de Saint-Exupéry en una exposición especial. La ubicación del lugar del accidente y del viazalete están a menos de 80 kilómetros por mar desde donde se encontró al militar francés no identificado, que se enterró en Carquéran. Y sigue siendo posible, pero no se ha confirmado, que el cuerpo tal vez fue llevado allí por las corrientes marinas después del accidente. Para sostener la teoría de una batalla o accidente aéreo, en el 2008, un periodista francés de la Provence estaba investigando la muerte de Antoine y se puso en contacto con ex-pilotos de Luftwaffe, que volaron en el área de Marsella, y se puso en contacto con un ex-piloto llamado Horst Ripper, un aviador alemán que había estado por el sector donde desapareció Antoine aquel día. Para sorpresa de todos, él era muy fanático de los libros de Antoine, y había vivido por mucho tiempo con el miedo y el temor de ser el responsable de la muerte de Antoine. La teoría dice que el avión de Antoine fue visto por los alemanes, y Ripper salió para interceptarlo, pero no lo encontró, y cuando él estaba regresando a Marsella, vio que estaba por debajo de él, así que le disparó en las alas y lo derribó. Ripper estaba seguro de que él era el responsable cuando se enteró de la ubicación de los restos de Antoine. Afirmó haber informado el suceso por radio, pero lamentablemente los registros se perdieron con el tiempo. Él dijo, Otros dos alemanes también dijeron ser los responsables, Pero el relato de Ripper y su ubicación lo hacen el más probable culpable. Este relato de Ripper fue estudiado y analizado en dos libros, uno alemán y uno francés, y fue recibido con mucha publicidad y escepticismo. Además, muchas camaradas de Ripper expresaron sus dudas, ya que él mantuvo este hecho en secreto por 64 años. Muy poca documentación alemana sobrevivió a la guerra, y las fuentes de archivo contemporáneas no dan suficiente información como para poder afirmar el relato de Ripper. Es posible que un avión alemán lo haya derribado, o que tal vez Antoine perdiera el control del avión. Pero quién sabe, y como dije anteriormente, hay un pequeño detalle que hace que su desaparición siga sin un misterio. Su cuerpo. Sin haber encontrado su cuerpo, la causa de su muerte sigue siendo desconocida. Yo me pregunto, ¿por qué no han investigado el cuerpo que apareció cerca del sur de Marsella y que fue enterrado en Carquerane? ¿Por qué no lo han investigado? ¿Por qué? Poco importa quién, cómo, cuándo y por qué Antoine desapareció. El hecho es que lo hizo. Y citando al principito, cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Este hombre tiene una importancia muy fuerte en Francia. Desde 1993 hasta la introducción del euro, el retrato de Sanec Superi y varios de sus dibujos de El Principito aparecieron en el billete de 50 francos de Francia. El autor también es conmemorado con una estatua en Lyon, su ciudad natal, que representa a Antoine sentado con el principito parado detrás de él. Aquí van unas curiosidades. Un asteroide descubierto en 1975 fue nombrado 2,578 Sanec Superi. Un asteroide descubierto en 1993 fue nombrado 46,610 Vicedus. Traducido al español sería V612, en honor al asteroide V612, donde vivía el principito. La fundación V612 se encarga de rastrear asteroides que puedan significar una amenaza para la Tierra. En el 2003, la luna de un asteroide recibió el nombre de Petit Prince, en honor al libro. En Francia solemos decir que debes leer El Principito en dos momentos diferentes de tu vida. No fue hasta que tuve 40 años que realmente lo entendí con todas sus sutilezas. Reflexionó Panrel, quien encontró los restos del avión. No estoy muy seguro de haber vivido después de la infancia, escribió Antoine en una carta a su madre en 1930. Pero la verdad es que sí lo hizo. Vivió y vivió con tanta intensidad. Se marchó el hombre, pero quedó la leyenda. Nos enseñó a vivir con mucha determinación y siempre ver por el bien común y no por el egoísmo individual de uno. Y también nos enseñó que no importa, por más triste que tú estés, siempre vamos a poder ver ponerse el sol 43 veces desde el asteroide V612. Y eso fue todo el caso de la misteriosa desaparición de Antoine de Saint-Exupery, el escritor del Principito. Siempre he creído que su extraña y misteriosa desaparición es un buen final para su vida. Así como el Principito, ambos desaparecieron. Parecerá que muerto. Y no será verdad. Le decía el Principito al aviador antes de desaparecer en el libro. Me ha encantado hacer este video, no tienen idea de cuánto. Y me he quedado con muchas ganas de hacer un video sobre curiosidades del Principito. Así que si quieren verlo, díganme en los comentarios y lo haré con mucho gusto. Antes de irme, quiero leerles mi frase favorita de El Principito. No hubo más que un breve resplandor amarillo cerca de su tobillo. Permaneció inmóvil un instante. No gritó, cayó dulcemente, como cae un árbol. Y sí, esa es mi frase favorita de El Principito. Muchas gracias por ver mis videos. No olvides darle like, suscribirte y compartir con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Puedes suscribirte en este momento en algún lugar de la pantalla que está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente caso en Toppsicopedia. Bye. Él ingresa a la legión de reconocimiento. ¿Que ya estoy hablando Shinjeki o qué?